¡Suscríbete al canal! Estamos deseosos de hacer este juego 100% El vídeo es un poquito largo, dura media hora, pero os recomiendo que os quedéis hasta el final Vamos a coger y hacer de todo Vamos a darle un poquito de marcha al vídeo Le he puesto velocidad por 2 a todas las situaciones que no tienen ni fun y fa Eso sí, cuando cojamos algún objeto o luchemos contra alguien importante Estará a la velocidad típica No preocuparos, feligreses ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Llegamos al cementerio enemigos menores, vamos a cruzar el puente de madera y al oro porque al cruzar a la izquierda arriba habrán dos arqueritos tocándonos los cojones, pero podemos acabar con ellos tirándonos por el lado izquierdo de donde están. Y al matarlos podremos recoger las cenizas de soldado marioneta. Bueno, continuamos subiendo la colina que hay y saldrán más zombies de estos extraños. Que la verdad es que te absorben magia y cuando no tienen magia pues a chupar vida. El caso es que seguimos hacia arriba. Aquí al volver tendremos un bicho de bola con las cenizas de guerra jabalina espectral. No dejarlo pasar. Ahora detrás de las tumbas que hay al lado izquierdo de la puerta. Vamos a encontrar en una tumba el set completo de armadura de caballero cariano. Mola mucho. Ahora viene un enemigo que es un poquito más fuerte que los demás, así que llevar cuidado, pero vamos, supongo que le llevaréis nivel suficiente como para enfrentaros sin problemas. Además este enemigo al caer nos dará el pozo de gravedad. Un buen hechizo. Después de acabar con este mal nacido y cogernos la hombra piedra o como se diga la cosa esa, nos tiramos al ascensor. ¡Suscríbete! 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 Vamos a coger ahora el pergamino de epitome. Acordaros de dárselo a la tortuga aquella gigante que hay en una iglesia en la zona de Liurnia. Cogemos el manual de artesano de piedras refinadas 5 y pa'lante. Llevar cuidado en esta parte porque hay un montón de magos tocando los cojones y encima de todo de repente aparecerá una tinaja, pero de la marinera. Llevar cuidadín. ¡Eh! ¡En toda la boca! Vale, aquí no me he vuelto loco. Vamos a dar la vuelta un momento porque nos hemos dejado atrás un muro ilusorio. Y ahora vamos a saltar para abajo en la parte izquierda de la terraza conforme salimos. ¡Ahí va! ¡Buena esa! Aquí vamos a coger un casco, la cabeza de piedra refulgente que nos va a hacer falta más adelante para entrar a un par de torres, ya lo veréis. Y ahora sí, vamos a abrir el cofre que nos van a dar un frasco de ritual. Vale, ahora el loro, porque aparte del tío que tenéis enfrente de la escalera hay magos por todos sitios, así que ojito que os podéis reventar vivos. Bueno, vamos con el boss, el lobo rojo de Radagon. ¡Sacar invocación! Os recomiendo la mimética, como siempre. Ver el vídeo si no sabéis dónde está, es la mejor de todo el juego. Lo tenemos ya hecho en el templo. ¡Darle caña al perrito! ¡No! ¡No! Cuando terminemos con el chucho recibiremos una piedra de la memoria. Ahora activar el lugar de gracia pero no descanséis porque vamos a volver después por la misma puerta por la que entramos y si no queréis que vuelvan a estar todos los magos etc 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 os recomiendo que no descanséis. Vamos a romper otro muro ilusorio. Y en este cofre encontraremos el hechizo cometa. Y detrás del altar otra llavecita de espada pétrea. En una de las esquinas de la sala habrá una escalera de mano para arriba. Ya no sé vosotros pero si yo piso una pila de libros así me rompo los dientes fijo eh pero fijo. Vamos a pillar un hueco en la barandilla donde hay como una especie de tejadito de madera al otro lado y vamos a saltar por ahí. Y en la montaña de cristales. Y en la montaña de cristales que tenemos al lado vamos a encontrar el talismán de amalgama de magos. ¡Muy bueno! Ahora sí vamos a sentarnos y descansar un poquito que nos lo merecemos. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Bueno después de este rodeo vamos a encontrar el icono de Radagon en la parte de arriba donde peleamos con el chucho. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Y aquí tenemos otro tarro agrietado como siempre donde están las tirajillas estas pequeñas. Y tiramos para el patio. Vale, en la fuente hay otra espada pétrea, otra llave de espada pétrea, vosotros me entendéis. Y ahora os va a salir una damita que yo os aconsejo que cojáis el arco y la flecha y darle caña. En cuanto la matáis ya no vuelve a salir, por muchas veces que os maten y hagáis respawn no sale más. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Bueno, aquí está el abusón del patio así que darle, 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 darle que se lo merece por la espalda cabronazo. Y tenemos otra semilla dorada de buen rollo. Y aquí habrá otro cangrejo de cristal que al matarlo nos dará otra cabeza de piedra refugente, de caralos o no sé qué historia. Ya que ya os digo, esto nos va a servir para cuando salgamos de la academia ir a un par de torres a que se nos abran un par de barreras para coger un par de cosas. Al loro que ya pondré otro vídeo después de este. Vamos a encontrar la hoja de afilar de piedras refugentes después de matar a este cabroncete que estaba escondido aquí. ¡Gracias! ¡Muy bueno! ¡Gracias! Bueno chavales, aquí al loro Porque viene una parte un poco liosa con tanto tejadito Así que quedaros bien de los caminos Mucho ojo con el hechicero que hay al final Porque no estará solo el muy va a decir Vendrá acompañado de varios bichos pájaro Como se digan las cositas estas extrañas Así que muy atentos ¡Suscríbete al canal! Chavales, aquí encontraremos una llave de espada imbuida Al loro y cogerla Que no se os pase Ahora nos vamos a meter en la parte de dentro Y vamos a ir por las vigas con cuidadito Cogemos el objeto que hay arriba Y luego la viga de abajo Y de ahí a la lámpara Vale, aquí en la lámpara está la llave de piedra Refulgente de la academia Esto será para dárselo a un NPC Un pequeño brujo que nos encontramos hace bastante tiempo Y ya veréis en el siguiente vídeo Si no os acordáis dónde está para poder llevársela Aquí en esta parte vamos a encontrar el hechizo cristal devastador Ojo con este enemigo Porque tiene una ballesta Que mete unos trallazos Que por Dios y por la Virgen Pero aparte de eso Lo único que tiene es agresividad Así que con un poco de estrategia ¡Catapum! Ahora vamos a coger el bastón de piedra refulgente de azul ¡Muy bueno! Otro cangrejo de cristal Y otro casco Cabeza de piedra refirada Desde aquí vamos a hacer un pequeño viaje rápido Al salón de plenos Cuando lleguemos en la escalera Ojito con la bola que va a caer Y no será una Serán una, dos, tres Hasta que lleguéis a la parte de arriba Vale, aquí vamos a tener un buen enfrentamiento Para conseguir el escudo ocariano ¡Suscríbete al canal! Ahora prepararos porque nos vamos a enfrentar al boss Renala, bruja de la luna llena La primera parte del combate Es para niños, de verdad Solo tendréis que darle caña A las tías que están en el suelo Y que llevan un aura dorada Cuando reventéis a tres de estas chicas Caerá la grande Y a darle caña Aquí vamos a tener quiña Q&A ¡No! 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 Vale, ahora viene la segunda parte del combate y esto ya se va a poner más interesante Mucho cuidadito con las magias de esta tía que petan mucho Y llevar cuidado también con las invocaciones que tiene la tiparraca Gracias por ver el video Al morir conseguiremos el recuerdo de la reina de la luna llena Y la gran runa de los no natos Vamos a abrir el cofre que está a su lado Y vamos a encontrar el anillo de la luna negra Al loro porque este objeto es importante para seguir con la quest de Rani Y ahora viene lo bueno Aquí con esta señorita podremos cambiar el aspecto del personaje Y lo más importante Podremos reiniciar todos los atributos que queramos Todos Después de esto vamos a realizar un viaje rápido a la puerta principal de la academia Para tener un buen combate Aquí vamos a tocar una señal de invocación roja para ayudar a Yura Ahora va a hacer un抽 en las que esté en la elección Porque está muy importante Até aquí vamos a tocar una señal de la chuva Y ya aquí vamos a hacer un objetivo Y ya tenemos que funcionar Y ya tenemos que ver Que voy a hacer un problema Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de terminar la academia, que hay varias cosas muy bonitas. ¡Chao, pecadores!